Anteriormente, ahora unos meses ya se entregó el sistema al Tribunal de Cuentas de la provincia y hoy el objetivo es dar una charla abierta en la facultad mostrando un caso práctico de cómo resolver un problema de gran envergadura como es un sistema para una parte de la provincia. Entonces sí, hacerlo público quizás en este ámbito. A través de herramientas open source, cualquiera la puede adaptar a un objetivo específico como es el control de viáticos en este caso o otro objetivo que el cliente o la entidad necesite. Los beneficios son que, primero, que se trata, o sea, yo realicé una adaptación pero se trata de software open source, o sea, de código abierto. Documentado y utilizado mundialmente por millones de personas. Por ejemplo, yo entregué el software al Tribunal de Cuentas y el equipo de desarrollo del Tribunal de Cuentas puede continuar el proceso de forma más fácil. ¿Es de fácil acceso y utilización? Claro, la idea además es que se pueda acceder desde todos los puntos de la provincia no solamente desde la sede del Tribunal de Cuentas. Entonces, muchos datos que hoy tardan en llegar a la sede serían de forma automática porque, por ejemplo, solicitudes o rendiciones que se hacen en papel se van a hacer de forma digital y se pueden enviar desde cualquiera de las dependencias de la provincia. Actualmente trabajo para una empresa local que es Tecro Ingeniería y, bueno, en su momento comencé con el Tribunal de Cuentas se acerca a la universidad con este problema, yo me anoto y, bueno, hicimos el vínculo con el Tribunal. A través de los requerimientos yo fui libre de hacer el sistema como yo quería. Y elegí esta herramienta porque yo ya había trabajado con la misma y me daba seguridad de que iba a funcionar para el problema que tenía planteado. Está instalado en la provincia, falta la capacitación al grupo de desarrolladores, como recién les comentaba, y a los usuarios finales. Pero, bueno, en breve debería empezar a utilizarse. Ellos quedaron muy conformes, sobre todo porque el sistema brinda información, no solamente que procesa datos y digitaliza datos que se hacen hoy en formato papel, sino que brinda información para la toma de decisiones, para estadísticas, cuántos billáticos se gastan en la provincia, cuáles son las dependencias que más gastan, o cómo se pueden evitar gastos, evitar fraudes. Ese era el objetivo con el que el Tribunal se acercó a la Facultad. Gracias. 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 Gracias.